Mis amigos de Vichy me invitaron a conocer toda su historia y lo que hay detrás de sus fórmulas por medio de una experiencia audiovisual padrísima. Tuvimos la oportunidad de probar y aprender de todos los productos de sus líneas, como su línea Live Active, que es su línea Antedad, su línea Mineral 89 que hidrata con ácido hialurónico, que también me encantó que cada cuarto estaba tematizado con una de sus líneas. También pudimos conocer todo sobre sus protectores solares Capital Soleil, e incluso había una cámara UV donde podíamos ver que también teníamos puesto el protector solar, y que creen, obviamente pasé la prueba. También estaba su línea Norma Derm, que es una línea que me gusta mucho para pieles con acné. También aprendimos sobre su línea Dercos, que es una línea especializada en salud capilar y la piel cabelluda, que también es muy importante. Gracias Vichy, me encantó muchísimo aprender de ustedes de esta forma tan interesante, y obviamente hubo regalitos, así que les voy a estar reseñando productos más adelante. Muchísimas gracias Vichy, me encantó la experiencia.